para que nos pueda contar en principio qué va a pasar el lunes con el gremio y con el frente gremial. Por eso la consultamos a través de tu radio. María, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Danilo? Buenos días. Yo no quiero empezar la nota con el pie izquierdo, pero te obliga a preguntarte qué opinás de los dichos de la gobernadora y del presidente de la República. Irreproducible lo que tendría yo que decir sobre los dichos de la gobernadora. Ahora, sinceramente, a mi criterio es una atrevida y una maleducada. Y una persona que está ocupando un cargo, ¿no es cierto? Como alguien que me dijo ayer, tú gobernadora, mi gobernadora, yo no la reconozco como mi gobernadora, yo no la voté ni la pensaría votar nunca. Pero bueno, está. Y se aprovecha de la situación y se hace la mala, sentada en un sillón ahí. Y bueno, no me hagas hablar más, porque la verdad, cuando yo escucho tanto a ella como al presidente decir las barbaridades que dicen con respecto a educación, y que no tenés derecho a réplica vos, porque no podés en el momento, como yo podría ser con los medios acá, ¿no es cierto? Llamar y decirle, mirá, quiero lo que dijo tal persona. No, no. Y puedo expresarme. Acá no te podés expresar. Antiguamente, cuando yo estaba en el consejo directivo de FEB, suponete, teníamos los números de ETN, Canal 13, todo eso, y ante alguna manifestación de las autoridades del momento, empezábamos a llamar, teníamos los números de teléfono y llamábamos. No, jamás nos atendieron, jamás nos dieron aire, jamás nada. No te permiten. Entonces, bueno, es unilateral la cosa, es uno solo el que habla y el que dice, bueno, las cosas que dijo, no me acuerdo, porque yo me pongo tan nerviosa cuando no puedo responder, lo mismo que por ahí cuando dicen, hace nueve reuniones hemos tenido, vivimos diálogo abierto. Mentira, mentira. Yo lamento que los padres por ahí que no entienden, o la comunidad toda que no sabe, y que está de acuerdo con ellos, se deja llevar por eso que dicen, es mentira. Desde el mes de noviembre, sí, desde el mes de noviembre nosotros los docentes estamos pidiendo, haciendo notas que por ahí se podrían conseguir y presentar, publicarlas, digamos, donde se le pide reunión para no llegar al mes de febrero, ahora hasta los medios nacionales, Canal 13, que toda mi vida lo defendí, pero ahora diría, pónganle una bomba, no tengo que decir eso, porque si no, bueno. No digas nada, porque después se dice todo lo medio. No, después me voy a animales sueltos. Sí. Me voy a animales sueltos. Por favor. Bueno, no, mentira, todo mentira. Los padres tienen que entender algo así, dijo Macri ayer, que sus hijos no están preparados para enfrentar el mundo, el mundo de hoy, el mundo, qué sé yo. Sí, y aseguró que no deben estar ocultos los datos relacionados con la educación, que fue una de las frases que más se repitió durante el día de ayer y terminó rematando diciendo que no se pueden acordar de la educación solo en el momento de discutir la paritaria. Es que no nos acordamos de la educación solo. Ellos se acuerdan de la educación en el momento de discutir la paritaria. Ellos buscan una educación de calidad, pero todos los cierres que han producido de escuelas, las escuelas de isla que cerraron, las escuelas rurales que cerraron, la fusión de cursos, los cierres de cursos, porque gracias a Dios en verdadero no tuvimos cierres de escuela, pero cierres de cursos sí, donde quedan 5, 6, 7, 8 maestros, no maestros, sino queda el maestro y el profesor de música y el de educación física y el de inglés, quedan todos en la calle, sin trabajo, sacando, a lo mejor son titulares, bueno, hay que reubicarlos, pero desplazan a aquellos que todavía no son titulares y que alcanzaron un trabajito y que ahora, en marzo, se ven que se quedan sin nada y capaz que hace una semana tomaron las horas, no sé. Ellos son los que no piensan. Después nos pide preparar a los alumnos para el futuro, cuando lo que se está trabajando, el maestro trabaja con un pizarrón y una tiza cuando la tiene y cuando se la compra a él, porque ni siquiera tiza le dan, ni siquiera pintura para el pizarrón. Los maestros pintan los pizarrones con su plata, porque ni siquiera cooperadora hay en las escuelas, ¿me entendés? Porque las cooperadoras no son muy fuertes, algunos padres colaborarán, pero otros no, ¿no es cierto? Ahí se acuerdan de proveerles, quiere que los chicos estén informatizados. ¿Con qué? ¿Con qué van a estar informatizados? Si ahora el famoso proyecto que hubo con las netbooks, qué sé yo, ha quedado medio como en la nada, las computadoras, las netbooks están todas bloqueadas, bloqueadas, antes había un personal por ahí que las acomodaba. Bueno, no, ¿cuándo se acuerdan ellos de la educación? Jamás. Se acuerdan de la educación cuando se les toca el bolsillo, pero a ellos. Nosotros los pedimos siempre que nunca lleguemos a febrero. No te digo que fue de este gobierno, porque también vino de otras gestiones, que siempre lo estiran, lo estiran, prometen, 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 y llegamos al mes de febrero y llegamos con estas condiciones. Porque nos quieren apretar, nos quieren apurar, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora, la gobernadora, no me acuerdo qué más dijo. Que ustedes toman de rehenes a los alumnos. Sí, bueno, ese es un latiguillo que han tomado desde que entraron. Los rehenes, los rehenes, los rehenes, los rehenes. Bueno, ellos son los que tienen que trabajar para que nosotros, según ellos, no tengamos de rehenes a los alumnos. Bueno, ellos son los que tienen que trabajar. Ellos saben muy bien que el sueldo básico de un maestro es de 5.700 pesos. ¿Y de dónde salió la cifra de los 24.000 pesos? Ah, bueno, yo puse un escrito, lo puse por todos lados. Que me presenten a la maestra de grado común, la que trabaja en el pueblo, que cobra 24.000 pesos, como dicen ellos. No existe. Yo tengo un cargo de maestro de grado, que es un, viste, que con, yo, mi antigüedad es 47 años. Por supuesto, con 47 años no me pagan. Me pagan por 24, que es hasta donde, hasta ahí llega el escalafón docente. O sea, más de ahí no se paga. Todo lo que vos trabajés de los 24 años para arriba, los descuentos que te hacen para jubilación, para esto, por otro, se los lleva al gobierno. Vos moriste, el docente murió a los 24 años de antigüedad. El resto es para el gobierno. Yo estoy trabajando regalándole ese porcentaje al gobierno. Bueno, cobro 14.000 pesos. Y lo único que tengo es el descuento del gremio. Cobro 14.000 pesos, y eso te lo puede decir cualquier maestro. ¿Podrá ganar 24 aquel que trabaja, que tiene una dirección, que trabaja, qué sé yo, cómo decir, allá, el paraje La Paloma, no sé, la escuela 18, qué sé yo, que está lejísimo, con caminos intransitables. Una escuela, a lo mejor, de Portela, que tiene doble escolaridad, que el maestro está 8 horas. Pero un maestro común, el maestro de grado, que trabaja acá en la escuela 3, no gana 24.000 pesos. Son mentiras. Son mentiras. Pero, viste, ¿qué trató ayer de las paritarias y de esto y del otro en cuanto a sueldo? Nada. La Heidi. La Heidi no trató nada. Ella lo único que habló es que calidad, calidad en la educación es lo que piden. Las escuelas que tenemos, los baños que no funcionan, los baños que se rebalsan, los techos que se caen. Vos sabés muy bien el tiempo que nos llevó la escuela 7 y la secundaria 8. Bueno, hay un montón de cosas. Aparte, buscan calidad educativa y están juntando cursos, juntando cursos, o sea, dos cursos con una sola maestra. Eso no es calidad educativa. Eso no es calidad educativa. María, ¿qué va a pasar el lunes? No sé, vamos a esperar. Nuestro congreso... Yo estaba escuchando los medios nacionales, dicen que hay dos gremios, Uteba, Cetera, Cetera. Por empezar, no tiene incidencia en la provincia, no es. Es un gremio nacional. Él estará luchando por la parte nacional. Bueno, pero Uteba ya ha confirmado también que van a parar el lunes y martes. Bueno, no por eso, después nosotros tenemos ahora, en este momento está comenzando el Congreso de Federación, desde Varadero fue paro también. No inicio de clases por 48 horas. Que sería lunes y martes. Sería lunes y martes. Lo que sí pedían algunos, que si pudiera hacerse, cuando se inicia la secundaria, ¿me entendés? O sea, a partir del 12 de la otra semana. La semana que viene. Pero yo creo que va a salir esta semana. Luego que una vez, que todos, gracias a Dios, ahora coincidieron todos en hacerlos el mismo día. Porque a veces Uteba lo hacía el martes, la fe lo hacía el miércoles, la eudocua lo hacía el viernes, bueno, qué sé yo, y después se juntaban. Preferible que lo hagan todos juntos para que no digan que nos copiamos uno de los otros, y porque uno dijo, el otro dijo. Bueno, entonces se hacen todos juntos. Yo personalmente creo, y por lo que estoy recibiendo de los docentes, que sí, que va a salir paro. Bueno, y seguro va a ser lunes y martes de esta semana. Esto se define esta mañana desde Feb. Sí, desde Feb, y después se juntan todos para hacer el Frente de Unidad Docente, que vos sabés muy bien, no sé si lo comenté con vos, porque la verdad que hago tantas notas por ahí cuando me encuentran. UDA es un gremio que formaba el Frente Gremial y salió. UDA salió. Porque UDA es un gremio que está intervenido, o sea, en la provincia estaba intervenido desde hace mucho tiempo, y ahora, bueno, se fue. O sea, ahora ha quedado todos menos UDA. Claro, que se agregó UDOCVA, por eso se llama Frente de Unidad Docente. Exacto. Antes era el Frente Gremial Docente Bonerense, donde estaban los cinco gremios, Feb, Sadop, UDA, AMED y Zuteba. Al agregarse UDOCVA, fueron seis gremios y entonces ya le dieron otro nombre, Frente de Unidad Docente, el FUD, como le dicen. Bueno, lo que sí te puedo decir que, viste, creo que llama hoy, creo que llama hoy porque ya la noticia que nos decían ayer, que los congresales que viajaban van a tener que tener en cuenta que el Congreso se va a demorar mucho hoy porque puede haber un llamado... ¿De la gobernadora? Sí, de la gobernadora, o sea, del equipo. Sí, sí, del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Del gobierno, sí. Y a lo mejor siempre se hace, estamos, comenzamos el Congreso, está todo lo demás, se va la reunión, los congresales tienen que esperar y cuando la gente vuelve continúa el Congreso. Bueno, hemos tenido Congreso que dura hasta las 10 y las 12 de la noche. Sí. Así que bueno, una noticia que te puedo dar es que anoche me llegó y yo lo pasé a todos los docentes, muy poquitos son los que lo han cobrado, ayer les depositaron esos 4.500 pesos que ella dio por presentismo, este, por, como, sí, los 4.500 pesos que dio esa oferta que hizo al principio, que no se aceptó y no se acepta el presentismo, no es que el docente no quiere ser controlado en sus inasistencias, pero anoche se depositó. Muy poquitos son los que me dicen que lo han cobrado. Algunos cobran 3.000, otros cobran 500, a lo mejor, porque depende, si son profesores a lo mejor y en dos módulos, en todo el año, justo en esos dos módulos no faltaron, le van a pagar un proporcional por eso, pero también le han pagado a gente que faltó. Así que esto no se sabe si fue al voleo, lo que hicieron, es todo para amedrentarme, ¿entendés? Porque antes de que fuéramos a esta paritaria que se hizo ahora la última, salieron las jubilaciones de oficio, salieron los cierres de curso, como para que vayamos debilitados a la reunión y ahí poder decir, bueno, mirá, arreglamos, pero ustedes no cierren curso, no cierren escuela. Bueno, esto es terrible, insalubre. Te agradezco que nos hayas atendido y bueno, vamos a estar atentos a lo que define el Congreso de FEB durante la mañana de hoy. Yo cuando tengo una novedad por ahí te paso un mensajito. Gracias, un cariño. Muy bien, un beso, hasta luego. María Laura, casi no representando a FEB, siempre con su estilo tan particular, y donde ya el anuncio que llegan los congresales allí es que nuestra ciudad decide por parte de la Federación de Educadores Buenaderenses paro, sumándose a lo que ya ha propuesto su teba y udogba para el lunes. Pero también está esta otra posibilidad, digo, ¿qué va a pasar durante el transcurso del día de hoy si el gobierno de la provincia de Buenos Aires convoca o no a los docentes a una nueva reunión, ¿no? Es un día clave para saber qué va a pasar el lunes con el comienzo del ciclo lectivo.